Así quedaba la sala número 12 de los cines del Centro Comercial Imaginalia el pasado viernes, calcinada por las llamas. Un incendio que tras las primeras investigaciones de la Policía Científica no fue un accidente. Se ha podido determinar que no ha sido un accidente. No podemos achacar el incendio a un cortocircuito, a un fallo técnico, sino que ha sido un fuego que nace en la sala de butacas, por las razones que sean. Ahora estamos trabajando por la otra vía, que es averiguar quién pudo hacer algo allí para que se incendiara y por qué se incendió y por qué llegó a esas proporciones. Concluida la toma de muestras, el trabajo ahora se centra en las cámaras de seguridad y en todo aquel que pueda aportar luz a este siniestro. Como es una prueba de carácter testificar en la que mucha gente puede colaborar, pues aprovechamos estas oportunidades para mandar un mensaje a aquellas personas que puedan considerar que tienen algún dato que aportar en la investigación, nos vendrá muy bien, claro. Sin confirmación oficial, al parecer alguien pudo acceder a la sala asiniestrada una vez desalojada y minutos antes de la propagación de las llamas, demasiado rápida, aseguran los bomberos. Y ese elemento de investigación es el que nos reservamos, lógicamente, para trabajar tranquilamente, procurar conseguir datos y ahí es fundamental la prueba de testificar o la aportación anónima de alguien que nos pueda orientar sobre quién pudo estar en ese momento allí. Los cines Yelmo cumplían con la normativa vigente que obliga a tener bloqueadores automáticos contra incendios en las zonas comunes, pero no en las salas donde se exhiben las películas. Un debate ahora el de los sistemas de extinción, tras lo que podía haber sido una tragedia mayor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!